Puede pasar esto, ¿no? Erosiones mucho más grandes, o puede haber dos o tres que no confluyen entre sí, Sábar y Míder 2. O puede pasar ya esto, mucho más severo, ¿no? Ya es confluentes entre sí, Sábar y Míder 3. O puede pasar que ya se ulcera, ¿ven? Miren las ulceraciones que hay, largas, largas. Y eso puede pasar en paciente con esofagitis, un Sábar y Míder 4. El Barrett es considerado como el Sábar y Míder 5. Ok, acá vamos a lo siguiente. ¿Qué es un esófago de Barrett, doctor? Muy bien, ¿una metaplasia? No. Tienes que decir, ¿es gástrica o es intestinal? Esa es la respuesta correcta. Ok, cuidado que en el examen les pones que el esófago de Barrett es una metaplasia gástrica, no es una metaplasia gástrica, es una metaplasia intestinal. ¿De acuerdo? La metaplasia gástrica no se llama Barrett, se llama metaplasia gástrica. El Barrett es una metaplasia intestinal. Eso quiere decir que el epitelio intestinal es el que coloniza prácticamente lo que es la parte esofágica distal. Eso es un esófago, miren, un esófago de Barrett, ¿no? ¿Tiene algún riesgo el esófago de Barrett? Cierto. Hay mayor riesgo de cáncer esofágico en sí. Mayor riesgo, sin embargo, no todos los pacientes con Barrett tienen cáncer. Solo el 7% de los pacientes con Barrett pueden hacer algún tipo de neoplasia en algún momento. Es bastante bajo. La clasificación de Los Ángeles es muy parecida a lo que les he mostrado en la anterior, pero este divide en los cuatro tipos y acá no considera el Barrett. Miren, esto es un grado 1, parecido al Saber y Miller 1. Este es un tipo 2, miren, una erosión bastante larga en un paciente con una tremenda hernia. Miren cómo es un Los Ángeles D, ya son confluentes entre sí, tremenda la lesión, ¿no? O esto cuando ya estaba afectada a toda la circunferencia, Los Ángeles D. Los Ángeles D, Los Ángeles D, Charlie, no son, ¿no? Los Ángeles D. Acá, básicamente, como les digo, tómenlo en consideración. Nunca he visto que les pregunten Los Ángeles ni Sabari, pero es importante para que sepan cómo es la severidad de todo esto. No olviden que el Barrett, 7 a 10% pueden hacer cánceres, no todos hacen cáncer. La importancia que tiene esto, la peachimetría. Por favor, si encuentran en el examen, ¿cuál es el método diagnóstico de elección para el reflujo? La respuesta es peachimetría, ¿de acuerdo? La respuesta es peachimetría. Entonces, lo que hace prácticamente esto es en pacientes que tienen una endoscopía normal y que quieren saber ustedes si realmente tienen reflujo. Así es una peachimetría. Este es un dispositivo de monitoreo de reflujo y este es un catéter transnasal, miren, que entra acá, a la nariz y a la boca. Con ese cablecito tienes que estar 24 horas nada más, ¿no? Entonces, mismo Cyborg tienes que andar por la calle con tu catéter ahí. Ese catéter en la parte distal tiene un sensor que básicamente lo que hace es mandar la señal ahí y mide cuántas veces has hecho picos de acidez en ese caso. Esa es una peachimetría por catéter transnasal y tiene una buena sensibilidad de casi 90 a 100%. En estas épocas tecnológicas, obviamente existe lo que se llama cápsula de Bravo. Y en la cápsula de Bravo lo que vamos a ver es esto. Es una cápsula que se clipa acá en la parte distal del esófago y por vía wireless, ¿no? Manda la señal a un dispositivo. Es vía wireless, de verdad. Es vía wireless. Y eso es lo que se hace. Ojo, ambas tienen la misma sensibilidad y especificidad. ¿Cuál les gustaría hacerse a ustedes? Nadie quiere andar con su cable y prefieren hacer, ¿no es cierto? Pero para colocar esto necesitas necesariamente hacerte una endoscopía. Entra el endoscopio, llega hasta acá y la cápsula lo tienes que clipar al esófago. Tienes que morderlo. Porque si no, pues se baja, ¿no? Y termina muy lejos, ¿no? En el RIMAC. Entonces, básicamente es eso. Ambas cosas son muy efectivas. ¿Tenemos eso en el Perú? Sí, tenemos en el Perú ambas cosas. Sí se hace. Así que no es nada del otro mundo ni nada por el estilo. Es el análisis de la pHimetría. ¿Cuántas veces baja normalmente el pH más de 4? Esos son los episodios así. Pero, ojo, acá veamos algo nuevo que ya tienen que incorporar dentro de vuestros conocimientos. Existe esto que se llama la impedanciometría. Así como inicialmente ustedes han visto que esto mide el pH, la impedancia lo que hace es medir. La cantidad de contenido que hace reflujo. La característica, es decir, si es sólido, si es líquido, si es gas, e incluso ácido o es alcalino. ¿Por qué? Porque también puede haber reflujo gastroesofágico alcalino y no necesariamente ácido. Y el pHímetro no siempre te va a marcar la acidez, porque el pHímetro está marcado para la acidez fundamentalmente. Entonces, la impedanciometría lo que hace es medir todas esas cosas. La característica del bolo, sólido, líquido, gaseoso, o si es alcalino o si es ácido. Eso es lo que hace un impedanciometro. ¿Cómo es un impedanciometro? Es otro catéter, como ustedes ven acá. Son catéteres nada más con sensores en la parte distal. Y acá van a ver lo que se llama impedancio-peachimetría. Bueno, doctores, por consiguiente, si a ustedes en el examen les preguntan cuál es el gol estándar para diagnóstico de ERGE, y encuentran esto, y encuentran pHimetría, marquen impedancio-peachimetría. Si encuentran eso. Usualmente, como ustedes banquean los banquitos de hace 40 años, ¿no? Desde 72, desde 73, van a marcar pHimetría, pues es lo único que encuentran en esa época, ¿no? Entonces, ojo, tengan en consideración que existe ahora el nuevo método que es la impedancia-peachimetría. Para líneas generales, para líneas generales, pueden marcar pHimetría si es que no encontraran esto, o impedancia-peachimetría. La impedancia también puede hacer mediciones manométricas, o sea, también mide presión. Por consiguiente, es muy importante. ¿Tenemos eso en el Perú? Clarín, claro que sí, sí tenemos. Sí se hace en el hospital, sí se hace, no sé si el menar a la probabilidad y si tiene, y sí se hace normalmente la impedancia-ometría, ¿no? Ese es un equipo de impedancia-metro de alta resolución. Y estas son las estructuras que ya he dicho por ahora, no es importante que lo sepan. Este test de Bernstein solamente es para que lo sepan. Era una forma clínica de hacer diagnóstico por reflujo. Agarrabas e instilabas ácido clorhídrico al 0,1% normal. Por goteo y producía síntomas de reflujo diagnóstico de Ergen, ¿no? Ese era un test de Bernstein. Ahora se utiliza, ya no se utiliza. Con estos nuevos métodos ya no utilizamos test de Bernstein. ¿La radiología servirá para diagnóstico de reflujo? Sí sirve, pero sirve muy poco. Y sirve fundamentalmente para ver qué. Para ver esofagitis. Esofagitis. Pero si el radiólogo es realmente experto, puede ver esofagitis leve, pero solo en el 25% de los casos, ¿no? O sea, solamente que va a ver una radiología cuando hay una esofagitis severa. Por ejemplo, si yo les quito las flechas acá, nadie ve las úceras aptosas, se los asegura, ¿cierto? Las úceras aptosas estarán por acá en un paciente con esofagitis severa, ¿no? Aquí se ven. Pero era un método diagnóstico que se utiliza. Actualmente se utiliza, ya nadie pide prácticamente un esofagorama para esto. Pides una endoscopía y ves si hay esofagitis, ¿no? Igualito acá, ¿no? Una úcera en un paciente con una hernia. Una estenosis, ¿no? Que es producto o consecuencia o complicación de un reflujo gastroesofágico. En esto solamente se resumen de la valoración que se hace. ¿Qué es lo que más sirve para valorar los síntomas? Además, siempre la peachimetría. Por eso es que la peachimetría es el diagnóstico de elección, si es que no tienen impedancia o peachimetría. Las reacciones, no olviden que es la endoscopía. Por eso es importante hacer una endoscopía a un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, ¿no? Tratamiento. Ok. Doctores, lo típico, ¿no? Un paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Por favor, si un paciente va a su consulta con ustedes y dice, Ay, doctor, me duele mi gastritis, por favor, no digan me duele mi gastritis, que no es así, no es la manera correcta de expresar eso. Me duele mi gastritis. Estos van a decir, me duele mi gastritis, doctor. ¿Te has hecho una endoscopía? No. ¿Y cómo sabes que tienes gastritis, entonces? Se tiene que hacer el diagnóstico de gastritis es endoscópico o histológico, ¿no es cierto? Por consiguiente, si tienes dolor, ardor, distensión, diagnóstico, dispepsia, doctor. Esa es la manera correcta. Entonces, nada de que estén gritando por la calle que me duele mi gastritis, no les duele su gastritis. Opciones de tratamiento. Hábitos dietéticos, farmacológico y puede haber tratamiento quirúrgico. Los hábitos, usualmente es quitar todos estos alimentos que son fastidiosos. Es más importante, los alimentos que producen disminución del tono. Esto se puede hacer en pacientes que tienen mucho reflujo, el llevar la cabecera de la cama a 45 grados. Pero si algo está totalmente demostrado en reflujo, es que bajen de peso, doctor. Si es un paciente obeso y con reflujo, háganlo bajar de peso y será un éxito rotundo su terapia. Porque realmente eso sí está demostrado que disminuye la presión intraabdominal y disminuye la cantidad de reflujo. ¿De acuerdo? Es muy importante. En la terapia farmacológica, puedes utilizar cualquiera de estos. Antiácidos, H2 bloqueadores, IVPs o proquinéticos. ¿Cuál es el de elección? De acuerdo, ¿no es cierto? Y ya saben por qué, ¿no es cierto? Porque tiene mejor bloqueo de la secreción ácida por la secreción de bomba de protones. Ya lo saben bien por fisiología. Si les preguntan entonces, ¿cuál es el más efectivo? Obviamente los IVPs. Si les preguntan, ¿cuál de los IVPs? Homeprasol, lanzoprasol, deshomeprasol, rabeprasol, tenatoprasol y homeprasol con bicarbonato. ¿Es homeprasol? ¿Alguien más? Falso, doctores. Ninguno. Cualquiera de ellos sirve igual. No hay ningún problema por dar homeprasol, lanzoprasol, pantoprasol, ni rabeprasol, ni tenatoprasol, ni deslanzoprasol. Existen como siete tipos ahora de IVPs. A largo plazo, a largo plazo, todos son similares. La doctora contesta algo que sí es bien correcto. O sea, el esomeprasol tiene una pequeña ventaja. Que su inicio de acción es a las 24 horas y de los otros a las 48 horas. O sea, inicio de acción, ¿no? Inicio de acción, nada más. Pero a largo plazo el resultado suele ser el mismo. Entonces, básicamente, suelen ser semejantes a largo plazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo doy tratamiento para reflujo? ¿Cuánto tiempo le doy tratamiento para reflujo? ¿Has visto hacer en la consulta, tío? No me haces caso en la consulta. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Seis días? ¿Un mes, doctora? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Usualmente, lo que se debe hacer es dar tratamiento por cuatro a ocho semanas. Es lo ideal. Es cuatro a ocho semanas el tratamiento de un reflujo. Igual que el tratamiento personal. La dispepsia suele ser cuatro a ocho semanas. ¿De acuerdo? Y no olviden que los IBPs tienen dosis estándar. Es decir, tienes que dar la dosis estándar de IBP. ¿Qué es una dosis estándar? Omeprazole 20 miligramos. Esa es dosis estándar. No olviden, por favor, que la dosis estándar del omeprazole con respecto al ansoprazole es 30. O sea, es lo mismo omeprazole de 20 que el ansoprazole de 30 y lo mismo que el pantoprazole de 40. Y lo mismo que el rameprazole de 20. Por favor, no estén diciendo que toman 40 porque es mejor. No es cierto. Pantoprazole de 40 es lo mismo que un omeprazole de 20 miligramos. Esa es su equivalencia normal. ¿Ya? Esa es la equivalencia normal porque son moléculas diferentes. ¿Ya? Con acción diferente. Usualmente el esomeprasol es la mitad de la dosis del omeprazole. O sea, un omeprazole de 40 es lo mismo que un esomeprasol de 20 miligramos. Eso es todo lo que deben de tener en consideración con eso. ¿Ya? Ok. ¿Se puede operar a un paciente? Sí, se puede operar a un paciente que tiene reflujo. En el caso de que tenga una hernia muy grande. ¿No? Una hernia muy grande con mucha sintomatología esofágica. Y el diagnóstico es una funduplicatura de Nyssen. ¿Qué significa funduplicatura? Fundu de fundus o de fondo gástrico. Plicatura, plicar o juntar. Eso es lo que se hace. Se junta el fondo del estómago y se plica acá. Se hace un abrazo simplemente al esófago para que haga continencia. Eso es una funduplicatura de Nyssen. Seguro en la clase de cirugía, cuando hablen con el cirujano, se van a dar cuenta que existen varios tipos de funduplicatura ahora. Tu P270, 360, con chaleca, con vuelta y no sé qué, vaina. Hay un montón de funduplicaturas. El Nyssen es el más famoso. Esta es una funduplicatura. Esto es para ustedes y para su vida diaria, por favor. Esto sí apliquen en su vida diaria, porque no suele ser pregunta-examen. Pero un paciente que tenga reflujo, paciente que les diga, doctor, tengo pirosis y regurgitación. ¿Qué hacen? Primero, antes que cualquier cosa, miren si tiene signos de alarma. Es decir, si tiene disfagia, si tiene pérdida de peso, si es anémico, si ha tenido una hemorragia de gestión alta, jamás pues le den IVP y se dice, ya pues vuelve de acá dos meses, ¿no es cierto? No deben de hacer eso. Siempre miren que no haya signos de alarma. Si tiene signos de alarma, me lo pasan nada más para hacer una endoscopía, ¿cierto? Listo. Entonces, lo refiero. Si el paciente no tiene signos de alarma, como cualquiera de ustedes que puede decir, me duele mi gastritis. Ah, no. Ya no me duele mi gastritis. Ahora, sé que es reflujo. Ok. Voy y digo, doctor, tengo reflujo. Ok. ¿Qué podemos hacer? Darte IVP por ocho semanas. Cuatro a ocho semanas. Fundamentalmente ocho semanas. Si mejora, bacán. El tratamiento es a demanda si es que vuelve a ocurrir. Si no mejora, hay que referirlo para hacer una endoscopía por refractariedad al tratamiento. Algunas personas agarran este IVP, algunos médicos, unos gastros, das IVP a esa dosis estándar. Si no te mejora, a veces duplicas la dosis, ¿no? Darla en la mañana y darle en la noche. Algunos lo que hacen es dar en la mañana un IVP y en la noche le dan ranitidina. También suele ser efectivo en algunos de los casos. Hay variantes que puedes utilizar. Pero más de dos fallas de tratamiento en dos a cuatro meses, ya requiere, creo, una endoscopía de todas maneras para evaluación. En el caso de que haya refractariedad. Ya saben los signos de alarma. Disfagia, hemorragia, anemia, baja de peso, son importantes que lo vean. Ya saben entonces que el ERGE no es solamente síntomas. Hay síntomas extradigestivos. Entonces, el diagnóstico es clínico, pero el diagnóstico de elección o final es una piachimetría o una piachimetría con impedancia. Los expertos, a ver, ¿cuál de las siguientes situaciones no determina la aparición de reflujo? A ver si me han entendido. ¿Cuál no determina la aparición de reflujo? A ver, acá en Oriente. Oriente intermedia, doctora. La E. La doctora dice fármacos calcio antagonistas. ¿Ok? ¿Otra? ¿Ya? La D. La estenosis pidorica. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué hay tanta duda? Ok, doctores. Lean completo. Creo que hasta ahora no aprenden. Van tres horas de hacer repetir. Hay veces que lean completas las alternativas. ¿La hernia del yato produce reflujo? ¿La hernia del yato produce reflujo? ¿La hernia yatal que les he mostrado produce reflujo? Sí, pero la hernia y el yato por deslizamiento. Esta hernia del yato, esta de acá. A ver. ¿Dónde está hoy? Nunca vamos a llegar. ¿Ya me pasé? Sí. No, no, no. Está en endoscopía. Uy, no vamos a llegar jamás. La hernia del yato por deslizamiento. Esta. Esta se llama hernia del yato por deslizamiento. Esta produce reflujo gastroesofágico. La hernia del yato paraesofágica. La paraesofágica es una hernia que está acá. Ustedes ven y aplica. Está por acá, por el diafragma. O sea, no tiene nada que ver con el cardias. Por consiguiente, no produce reflujo gastroesofágico. La hernia del yato paraesofágica sí se opera. Por favor, sí se opera. Sí se hace cirugía. La hernia del yato por deslizamiento no siempre se hace cirugía. Y eso es importante de que tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta, la respuesta falsa. ¿Ok? La miotomía de Heller previa, sí, ¿no? Obviamente, esterodermia, estenosis pidórica y calcio antagonistas, sí les pueden producir flujo. ¿De acuerdo? Ok. Pasemos a un tema apasionante. Esofagitis cáustica. El típico ejemplo, estudiante de medicina, mujer, 25 años, despechada totalmente porque ha sido abandonada por su enamorado. Vive en completa depresión y dice que su vida no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer es, me mato, ¿no? Este mundo no es para mí. No quiero saber nada más. Él era el único que podía estar conmigo. Si no soy de él, no voy a ser de nadie más. ¿No? Entonces, lo que hacen es agarrar lejía, le echan lejía, le zampan un medio vaso de gaseosa más y se toman su cáustico, ¿no? La causa o el tipo de tecnológico de esofagitis causa más frecuente es el intento suicida. Siempre, es el intento suicida. Ese es el ejemplo común y van a ver lo típico. Generalmente es una mujer joven que intenta suicidarse tomando lejía, ¿no? Pero toman, pues, chasí de lejía con dos litros de gaseosa. ¿Qué se va a quemar? Jamás, pues. O sea, encima no son muy operativas tampoco como para eso, ¿no? Y el otro ejemplo, el otro ejemplo típico es un paciente varón. Llega ebrio a su casa, ¿no? Después de la chupa con su amigo se ingresó. Entra a casa. ¡Juana! ¡Juana! No hay comida. ¡Juana está jato! Muy bien, entra a la cena, abre la refri, no hay gaseosa. Busca abajo, saca hincacola, se echa hincacola, toma y es lejía o es ácido muriático. Eso es típico, eso es típico del paciente que toma accidentalmente lejía o ácido muriático. Es muy típico. O es la mujer que se intenta suicidar o es el varón que toma accidentalmente porque está ebrio. Eso es recontra común. Y el otro, que ya es de mucho cuidado, son los bebés. Los bebés que tienen dos, tres años, que están con mucha sed, la mamá no les hace caso, van y lo primero que buscan es en la parte de abajo de la cocina y encuentran esto. Y encima la mamá mete esto en botellas de Hincacola, en botellas de Coca-Cola y se lo toman porque no lo huele. No lo huele, a veces no huele bien. Como no conocen el olor de la alergia, se lo toman. Y básicamente esos son los dos tipos que tienen de gesto suicida o de causa accidental. Obviamente hay ácidos. O sea, si uno es misio, ácido muriático, clorhídrico, pues tienes billete con ácido sulfúrico. Es carísimo el ácido sulfúrico. En alcalis, lejía, si hay plata, amoníaco. El doctor es amoníaco, ¿no? El doctor con amoníaco, por ejemplo. Para términos de examen, lo que les preguntan generalmente es la diferencia que hay entre ácido y alcalis. El alcalis produce una necrosis por liquefacción, mientras que el ácido produce por coagulación. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que básicamente el ácido es más superficial en su afectación. En cambio el alcalis es mucho más profundo, es transmural y sí puede perforar. Por consiguiente, si les preguntan cuál es más serio, tienen que responder que el alcalis, porque penetra más las capas y puede perforar incluso en algún momento. Ese es mucho más serio, ¿no? Entonces, tiene sus fases, obviamente, ¿no? Las fases agudas, incluso llega a cicatrizar en tercera o cuarta semana. ¿Doctores? La consecuencia de un mal intento de suicidio por lejía es terrible. A veces es preferible morir inicialmente a tener la complicación que tienen las pacientes que se queman con lejía o con ácido. La estenosis que tienen es fatal, muchas veces ya no pueden deglutir, prácticamente es un chicharrón el esófago y la manera para deglutir ya no existe. No va a haber forma de que pasen alimentos, van a tener que alimentarse o bien por yeyunostomía o bien por gastrostomía si es que el estómago está indemno, pero es fatal. Tienen que ser sometidas a hidrataciones y quieren comer, es terrible. Entonces, esas son las complicaciones más graves que tienen los pacientes, ¿no? Los síntomas, cuando uno toma lejía, ácido muriático, hay disnia, ronquera, estridor, porque madura prácticamente las cuerdas vocales y la parte laringe. Hay hipersalivación, cuando se quema mucho el esófago, la paciente o el paciente no puede deglutir bien y se empieza a llenar de saliva. Eso es la hipersalivación. Si se perfora, obviamente, el esófago, habrá dolor torácico, enfisema subcutáneo, se puede chocar el paciente, ¿no? Esta clasificación de acá es una clasificación que no es muy preguntada, nunca he visto que pregunten en el examen, pero es una clasificación de Sargar, se llama con Z, Sargar. ¿Para qué sirve? Básicamente sirve para que ustedes le den de alta o no le den de alta. Es una buena clasificación porque básicamente en esto se basa el tratamiento, ¿no? El 0 es mucosa normal, el 1 es cuando hay edema o hiperemia, el grado 2 ya es cuando hay úlceras, friabilidad, y el grado 3 cuando ya hay necrosis. Entonces, antes de pasar al tratamiento final, estenosis es la causa o la complicación, perdón, más frecuente, la más frecuente de la esofagitis cáustica. ¿De acuerdo? Es la más frecuente. Puede perforarse o puede sangrar. Este es el algoritmo. Si ustedes tienen un paciente con esofagitis cáustica, lo primero, obviamente, a pesar de llevarlo a emergencia, es tómenle una placa de tórax y abdomen. ¿Para qué? Para descartar perforación. Eso es lo primero. Si está perforado, a cirugía y ustedes ya no tocan más. Si no está perforado, le hacen una endoscopía. Y en endoscopía verán esta clasificación de Sárgar. Si tiene grado 0, es decir, está todo normal, la mandan a su casa para que intente otro método más efectivo de suicidio. Porque no se va a morir por eso. No hay forma de que muera por eso. Si es un grado 1 y 2A, donde ya hay un cierto tipo de lesiones, la hospitalizan y le dan tolerancia oral en 24 a 48 horas. Si mejora, se va a casa. Si no, hay que reevaluarla. Porque los grados 2B y 3 necesariamente requieren hospitalización, seguimiento y probablemente alimentación ya por vía quirúrgica. O bien por sonda o bien por gastronomía. Importante. Ok. Acabamos cáusticos. ¿Cuál es cierta con respecto a la esofagitis por cáusticos? A ver. ¿Las lesiones por ácido son más profundas que las de alcalis? Falso. ¿No es cierto? Es más profundo el alcalis. ¿El esofagograma es la prueba diagnóstica de elección para esta lesión? No se hace esofagograma, ¿no? Ese no es el método diagnóstico de elección. ¿En los adultos la ingesta de cáusticos es casi siempre accidental? No. Es suicida, les dije, ¿no? La medida terapéutica más eficaz es la neutralización de ácido o alcalino. Es decir, si tomas lejía, le das ácido muriático para contrarrestar. Falso, ¿no es cierto? Falso. Entonces, neutralización, no. ¿Superada la fase aguda, la estenosis es la principal complicación? De acuerdo, ¿no es cierto? Para los que van a ser psiquiatras, hay una pregunta también bien típica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el género que mayormente tiene intentos de suicidio? ¿Los varones o las mujeres? De lejos las mujeres son las que tienen mayor intento de suicidio. ¿Cuáles son los que consuman más fácilmente el suicidio? ¿Varones o mujeres? Los varones. Eso es claramente. Entonces, los varones sí son, pues si quieres suicidarte, te suicidas. No hay medias tintas. ¿Me mato? Me mato, ¿no? No que, ay, ay, me moriré, no me moriré. No, no hay nada de eso. Entonces, toca. Ok, vamos a ver. Los vómitos que contienen material alimentario no digerido sugieren que su causa radica en ¿qué? Vómitos con alimento no digerido, ¿ah? No digerido. Así es, ¿no? Es un divertículo de Senker. Acaba saliendo mal la respuesta. Sí es mal. Ah, no, sí está bien. Senker. Muy bien. ¿Qué es un divertículo de Senker? Material o alimento no digerido. Vamos a ver entonces un punto de divertículos rápidamente. Miren, los divertículos, velozmente, velozmente los divertículos, pueden haber divertículos en tres zonas, ¿ya? Superior, medio o inferior. Se llama divertículo verdadero cuando tienen las tres capas, ¿ya? Cuando tienen las mucosas, submucosa y muscular. Veamos primero los superiores. El divertículo de Senker es un divertículo que típicamente es el más conocido. ¿Qué les preguntan en Senker? La ubicación. Está ubicado siempre en la parte de hipofaringe. Por arriba está el constrictor inferior de la faringe y por debajo está el cricofaringe, es decir, por acá sale el Senker. ¿Ya? Esa es la pregunta típica del Senker. Por arriba, constrictor inferior de la faringe, por abajo, saludo, doctor, por abajo el cricofaringe. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas tiene? Obviamente, si es un paciente, tendrá regurgitación de contenido alimentario no digerido, ¿no es cierto? Regurgitación. Recuerden que es una bolsa el Senker. Hay aglitosis. El alimento se queda ahí y el aliento es poco fresh, ¿no? Poco fresh porque se pudre el alimento ahí y da muy mal olor. Puede haber aspiración. Igualito, con cualquier tipo de alimento puede haber aspiración ahí. ¿Hay disfagia? Puede haber disfagia porque si esa bolsa está muy grande, puede presionar la parte distal del esófago e impide comer. Puede haber disfonía, ¿cierto? Puede haber disfonía por alteración de los nervios laringios. Y puede haber este síndrome que para los que van a ser neumólogos es importante. El Bernard Horner. ¿Qué es un Bernard Horner, doctora? No me hagas así porque hay tosis, tosis, ¿no? La doctora me hace así. Me dice, es tosis, doctor, tosis. Tosis y chevostechnico. No, no es cierto, doctora. Tosis, no. Solamente tosis, solamente tosis hay en oftalmos, hay anidrosis, ¿no es cierto? Es importante. ¿Y eso en qué pasa? ¿En qué patología pasa eso? En un tumor de pancoas, ¿no? El tumor del lápice pulmonar. Y básicamente el mecanismo es por compresión del plexo simpático, ¿no? Eso es un tumor de pancoas. Eso es para los que van a ser neumólogos. Acá en el divertículo, básicamente es por compresión simpática por el propio divertículo, por el propio divertículo que da las mismas características. Es un Bernard Horner. Las complicaciones. ¿Cómo se complica? Puede haber fístula, puede haber hemorragia y sí puede llevarte a cáncer. Puede llevarte a cáncer en algún momento. Este es un divertículo de Senker. El diagnóstico se puede hacer por un esofagograma o por una endoscopía, ¿no? Miren, este Senker que es una bolsa acá, produce compresión en la parte listal. Por consiguiente puede haber disfagia, ¿no es cierto? El tratamiento, otro motivo más para quitarle chamba al cirujano. Hay miotomía externa y hay miotomía también endoscópica. Pero se hace una miotomía cricofaringea y se saca el divertículo fundamentalmente. ¿De acuerdo? También hay miotomías endoscópicas con esto. El divertículo de Kylian Jameson es un divertículo que no lo ponen mucho en algunos libros, pero es bastante importante porque hay que hacer diagnóstico diferencial con el Senker. También es superior y está bajo el cricofaringeo. Recuerden que el Senker está sobre el cricofaringeo y bajo el constrictor inferior de la faringe. Este Kylian Jameson es anterolateral, el Senker es posterior, está en la parte posterior. No lo olviden. Miren, este es un Kylian Jameson, ¿no? Anterolateral y bajo el cricofaringeo. Y este es el Senker que viene por acá atrás, que es sobre el cricofaringeo. Ese es un divertículo de Senker. Los divertículos por tracción que están en el tercio medio solamente tienen que saber una cosa. Que usualmente la causa más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Que por atelectasias y por contracción forman los divertículos, ¿no es cierto? No síntomas, no hay tratamientos. Generalmente no tienen síntomas y no se tratan. Esos son los divertículos por tracción. Estos son los divertículos epifrénicos. Epifrénicos son los de la parte distal. Generalmente los epifrénicos lo que hacen es relacionarse mucho con lo que es acalacia, con lo que son las hernias. Y la única cosa que se debe hacer es, ¿se hace diverticulectomía si es que tiene síntomas? Pero usualmente no tienen síntomas. Entonces, más importante para términos del examen, siempre los de la parte superior. Ok, acabamos divertículos. Una de las siguientes es falsa. A ver, ¿cuál es? ¿Los congénitos son más frecuentes en el tercio superior y los adquiridos en el inferior? Cierto, doctores. Los congénitos son más frecuentes en el tercio superior. ¿El divertículo senker puede producir disfonía o miosis? Cierto, ¿no es cierto? El Bernard Hornet. ¿Lo más frecuente es que los del tercio medio sean por tracción y los del superior por pulsión? Sí. El senker es pulsión, el tercio medio por TV es por tracción. ¿Los divertículos asociados a la calacia suelen ser verdaderos? Eso es cierto. Todos los que están en la parte epifrénica, en la parte distal, suelen ser verdaderos en la mayoría de las veces. ¿El cuento senker está por debajo del cricofaríngeo? No, está por encima. Ese es el Tidean Jameson, ¿no? Acá la respuesta es la E, no se preocupen. Membranas y anillos esofágicos. Rápidamente. Doctores, hay dos cosas que quiero que me retengan. Solo esta diapositiva en membrana y anillos y serán felices para esta parte. Una membrana mucosa y submucosa. Eso es lo que tiene una membrana. Un anillo tienes mucosa, submucosa y muscular. Eso es una definición académica. Para fines prácticos de tratamiento, para fines endoscópicos, todo es igualito. Los síntomas, el tratamiento, todo es igual. Esta es solamente una definición académica. ¿Ya? Las membranas hipofaríngeas típicas, las que están en la hipofarínge, son las asociadas a este síndrome llamado síndrome de Plummer-Binson. El otro nombre de Plummer-Binson es Patterson-Kelly, ¿no? El síndrome de Patterson-Kelly. Para los más finos, Patterson-Brown-Kelly. ¿Ya? Patterson-Brown-Kelly. Son generalmente asintomáticos, pero típicamente una persona que tiene un Plummer-Binson tiene estas características. generalmente es una mujer en edad media, probablemente gestante, con anemia ferropénica. ¿De acuerdo? Con anemia ferropénica. Puede tener glositis, disfagia y obviamente tiene sus membranas hipofaríngeas. En el examen les pueden preguntar un caso como ese, ¿no? Una mujer de 30 años aproximadamente que tiene anemia ferropénica, está gestando, tiene sensación de disfagia esofágica superior y tiene glositis al examen físico. Diagnóstico, muy probablemente un síndrome de Plummer-Binson. ¿Puede evolucionar a cáncer? Sí. Puede evolucionar a un cáncer de esófago. Miren cómo es un Plummer-Binson, pero solamente por radiografía, ¿no? Da unas membranas hipofaríngeas siempre superiores. Esto es una membrana hipofaríngea visto por endoscopía. Todo esto debería ser la luz, pero acá hay una membrana, ¿no? Una membrana. La membrana tiene mucosa y submucosa, ¿cierto? El anillo de Schatzky, los anillos de Schatzky son inferiores, ¿de acuerdo? Son inferiores, están en la parte inferior del esófago. Generalmente se asocia a hernias diatales, ¿no? Porque están en la unión escamo-columnar probablemente. El signo más típico, síntoma más típico es que el paciente tenga disfagia, porque son anillos, son compresiones discretas de la parte distal. Este es un anillo de Schatzky, miren, tercio inferior, ¿no? Da este aspecto pequeño y este es un anillo de Schatzky. Cuando eso está muy marcado, los abuelitos sobre todo tienen mucha probabilidad de producir disfagia porque se le atracan los alimentos ahí. Lo único que hay que hacer es empujar el alimento y tratar de dilatarlo si es que hay algún problema. Eso es un anillo de Schatzky. El anillo A no es muy preguntado solamente para término de diagnóstico diferencial. Son más inferiores que los anillos B. El anillo B es el anillo de Schatzky, ¿ya? Ese es el otro nombre del anillo de Schatzky, anillo B. Cambia de forma y tamaño y usualmente el tratamiento es dilatación. Como les he dicho, en todos los casos básicamente suele ser académicamente lo mismo, ¿ya? Ahora, si me han entendido esa primera diapositiva y hemos terminado la parte de membranas, ¿cuál de estas es correcta? A ver, muy bien. El anillo de Schatzky se localiza en la unión escamo-cilíndrica y está compuesto por mucosa y mucosa y muscular. ¿Verdadero? ¿Falso? El anillo de Schatzky está en la unión escamo-cilíndrica, si les he dicho que sí. ¿Está compuesto por mucosa y mucosa y muscular? Ya, ok, dicen que es verdadero, veremos. La hernia del yato en jóvenes se debe operar por riesgo de estrangulamiento. No, es cierto, en jóvenes les dije que no se opera la hernia del yato. Obviamente tendrías que poner que sea por deslizamiento, ¿no? Para hacer más fin. ¿El síndrome de Mallory-Beyes solo afecta la mucosa? ¿Qué es un síndrome de Mallory-Beyes? Es un desgarro de la mucosa gastroesofágica. Generalmente, ¿en quiénes? En pacientes vomitadores crónicos, alcohólicos o pacientes con hiperhemesis gravídica. Entonces, esto también es verdadero. Ajá, o sea, la A y la C son verdaderos. Veremos. ¿El síndrome de Buerhav afecta más frecuentemente al tercio superior del esófago? Bueno, el Buerhav es la rotura esofágica. También por un vómito intenso, ¿ya? Por un vómito intenso. También en alcohólicos, también en hiperhemesis gravídica. Pero es, como es un vómito, es de tercio inferior. ¿De acuerdo? Es de tercio inferior, no es de tercio superior. Falso. El tumor más frecuente de esófago es el leiomioma. Como vamos a ver en la última parte de la clase, los tumores más frecuentes de esófago son los cánceres malditos. ¿No? No es el leiomioma que es venido. Falso. Doctores, esta es una pregunta muy malintencionada también. Es una pregunta mala gente, ¿no? Es una pregunta mala gente. Porque acá hay un secreto, un truco, pero es un truco así fantasmagórico. El anillo de Schatzky, los anillos que tienen, mucosa, submucosa y muscular. ¿No es cierto? Las membranas tienen mucosa y submucosa. El anillo de Schatzky no es un anillo realmente. El anillo de Schatzky es una membrana. Ok. Servidos con eso. Pero, este, les pongo esta pregunta no porque a mí se me antoje ponerla. Es una pregunta de un examen de residentado. Entonces, tienen que tenerla en claro. Si bien es cierto que les he dicho cómo se define un anillo y una membrana, el secreto está en saber que el anillo de Schatzky no es un anillo, sino es una membrana. ¿De acuerdo? Ese es el dato donde nos van a acoger más. Entonces, esto es falso y la respuesta será un malo oriváis, ¿no? Con, que afecta la mucosa. Doctores, última parte de la clase. Son 10 minutos nada más y con esto ya se pueden ir. En el cáncer de esófago, básicamente, epidemiológicamente, está producido fundamentalmente en varones. Varones mayores de 50 años, ¿ya? Ahora, obviamente, porque el factor de riesgo es alcohol y tabaco fundamentalmente. Como ahora las mujeres chupan y fuman a la misma y a la par, ¿no? Esto de igualdad de género, si tenemos que tomar a la par, esto se va a ir seguro igualando en los próximos años, ¿no es cierto? No se dejan ganar ellas por nada, por nada. Bajo nivel socioeconómico también es una de las cosas que deben de tener en consideración. Pero, por lo pronto, es varones al momento, ¿no? Bueno, doctores, no olviden esto. Alcohol y tabaco es el principal factor. Acalacia, en el tercio medio, obviamente, puede producir cáncer. No olviden, siete veces más riesgo. El plamer-vinson, que ya saben qué es, ya lo repasamos, ¿no? Las membranas hipofaringias, gestante, anemia ferropénica, glositis. La tilosis, a ver, los dermatólogos, ahí estaban los dermatólogos al fondo. ¿Qué es una tilosis? Ah, ahora se agarran así, se tapan. La tilosis es la queratosis palmoplantar. Ya se llama queratosis palmoplantar a la tilosis. Ese también es un factor de riesgo. El esófago de Barrett, no lo olviden. Esófago de Barrett, ya conocen la metaplasia intestinal. Esofagitis cáustica, de lo que hemos hablado. Y algunas sustancias calientes que también están, que están vistas, ¿no? No olviden, por favor, el esófago de Barrett. Es el tercio inferior, metaplasia, metaplasia intestinal. Es muy, muy importante. Esta es la tilosis. Por favor, si esto tienen en sus pies, háganse una endoscopía. No se las den de vacancia, es que tengo callos bien chévere, porque camino descalzo en la chacra. Yo camino en la chacra, por eso mis pies son así. No, puede ser una tilosis, es una queratosis palmoplantar, ¿ya? El Barrett, no olviden que el riesgo del Barrett, al ser una neoplasia distal, el mayor riesgo del Barrett es hacer un adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Existe dos tipos, existe dos tipos de neoplasia en el esófago. El epidermoide y el adenocarcinoma. Pregunta de examen típica, ¿cuál es más frecuente? El epidermoide, no es el adenocarcinoma. El epidermoide es el más frecuente. Les muestro las ubicaciones. Usualmente el tercio superior y el tercio medio son las ubicaciones más frecuentes del carcinoma epidermoide. El tercio inferior suele ser la ubicación más frecuente del adenocarcinoma. Que pueda haber una en otro lado, eso puede ocurrir, no es frecuente. Entonces, tercio medio y superior, epidermoide. Tercio inferior, adenocarcinoma. Otro detalle, si les preguntan en general, ¿dónde es la ubicación más frecuente? Tercio medio del esófago es lo más frecuente. Por eso es que es más frecuente el epidermoide, ¿ya? Síntomas. Típico, pues, ¿no? El paciente que tiene un cáncer de esófago vendrá por disfagia. Básicamente por disfagia. Eso es lo típico. Baja de peso, disfagia, anemia, puede tener todo eso, ¿no? Puede tener odinofagia y fístulas, puede tenerlo. Pero el síntoma principal es una disfagia y eso tienen que tenerlo claro. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ahora sí. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para un cáncer de esófago? ¿Una? ¿Una qué? ¿Manometría? No, no. Una endoscopía con biopsia. Ahora sí, por fin ya nos toca algo. Una endoscopía con biopsia es el método diagnóstico de elección. ¿Se puede hacer diagnóstico radiológico? Sí, sí se puede. Pero lo ideal es la endoscopía porque toma las biopsias, ¿no? Esto es un diagnóstico radiológico, ¿no? Una estenosis marcada del tercio medio del esófago. Se hace una radiografía varitada. Este es el diagnóstico endoscópico, ¿no? Una tremenda úlcera y lesión en el esófago. Eso es un diagnóstico endoscópico. La ecoendoscopía, la ecoendoscopía, este es un término que ya deben de conocer ustedes. El otro nombre de la ecoendoscopía es ultrasonografía endoscópica, ¿ya? Esto es algo que hacemos también los gastroenterólogos. ¿Cuál es la función? Es mediante un endoscopio que tiene un transductor esofágico, se toma una ecografía, pero de la parte interna. ¿Para qué sirve? Para ver la afectación de las paredes. Miren, mucosa, submucosa, muscular y muscular, este, el músculo de longitudinar y circular. Tener en consideración, por favor, un cáncer temprano de esófago será aquel que afecta solo mucosa y submucosa. Eso es un cáncer temprano de esófago. Los que pasan por más allá de la muscular son cánceres avanzados. ¿Para qué es importante eso? Porque si afecta solo mucosa y submucosa, el tratamiento puede ser endoscópico nada más. Simplemente se eleva la lesión con adrenalina y se corta endoscópicamente y el problema está solucionado. Eso es un cáncer temprano. Pero si pasa más allá de la muscular, no hay forma de hacerlo endoscópicamente, el tratamiento es quirúrgico netamente. ¿Ya? Netamente quirúrgico. Y para eso sirve la ecoendoscopía, para hacer estadiaje de eso, ¿no? Para ver la profundidad de la lesión. Bueno, ¿puede haber ganglios de ecoendoscopía? Sí puede haber ganglios torácicos también. Otro método para hacer estadiajesis que no tienen ecoendoscopía, tomografía simple, ¿no? Una tomografía torácica. Ambas cosas son tan iguales o efectivas. Para terminar ya, el manejo, ya saben, intención curativa. Tienes que ir a curar, ¿no? La intención paliativa solamente es en el caso de que ya sea avanzado, a curar al paciente. Manejo quirúrgico. En el manejo quirúrgico lo que tienen que hacer es una esofagectomía fundamentalmente. Actualmente lo que se hace es esto, ¿no? Una tubulización gástrica. Suben el estómago y lo convierten en el esófago. Prácticamente dejan solo un remanente pequeñito del estómago para que funcione como tal. Eso se llama tubulización gástrica. Antes, ahora todavía se debe hacer en algunos lugares, pero creo que ya no es tan frecuente. Se hacía una operación que se llamaba transposición colónico-esofágica. Agarraban el colon ascendente y te lo subían acá hasta el esófago, ¿no? Y hacían la transposición con los mismos vasos y venas y te funcionaba como eso. Obviamente se imaginarán el alientazo que se manejan los pacientes, ¿no? Bueno, obviamente queda... Pero eso se hacía. Se hace transposición colónico-esofágica. Todavía debe haber, ¿no? Hay que preguntarle a los cirujanos. Ya no se hace mucho. Ahora se hace la tubulización que es mucho más factible hacerla, ¿no? Pueden utilizar los estents. Cuando ya es paliativo y esto hay mucha estenosis, meten un estent para dilatar básicamente la parte estrechez y el elemento pueda pasar, ¿no? Lo último, tumores benignos del esófago. Solamente esta diapositiva. ¿Por qué? Porque los tumores benignos del esófago son rarísimos. Son muy raros. Lo más frecuente es que sean malignos. El más frecuente, obviamente, es el de ellos mismos, para que tomen en consideración. El más frecuente de los benignos, no el más frecuente en general. Este shoanoma, que es recontra, recontra, pero hiperrecontra raro, se llama tumor de abricoso, por si acaso en algún futuro le cuenten algo. Y este papiloma de células escamosas sí es bastante frecuente. El papiloma de células escamosas son como pólipos chiquititos, pequeños, obviamente producido por papiloma virus, ¿no? Si lo tienen los varones o las mujeres, ya saben cuál es el mecanismo por el cual llegaron ahí los papiloma virus. Ese es que han pensado, ese es el mecanismo por el cual llega, ese mismo, ¿no? Ok, y vamos a resolver rápidamente las últimas preguntitas. Varón de 40 años, hace 6 meses presenta dificultad para el pasaje de alimentos, el alimento se queda atracado en el pecho, ha bajado de peso y tiene episodios de neumonía. ¿Diagnóstico? ¿Cáncer? El alimento se le queda atracado en el pecho, dolor al deglutir y dos episodios de neumonía. Divertículo de senker, dice la doctora. ¿Alguien más? Ha bajado de peso, cáncer. Es acalacia, doctores. Ya les he mencionado en un momento, alimento atracado en el pecho. No puede ser senker porque el senker está arriba, no se atraca acá abajo. El senker se queda acá arriba. El problema del senker es una disfagia orofaringea, ¿ya? Un cáncer de esófago, que no hay acá, podría ser, ¿no? Pero el cáncer de esófago tendrían que ponerle con baja de peso y anemia frecuentemente, para ser más sanos, ¿no? Pero acá, fundamentalmente, es una calacia esófaga. No olviden esto. El episodio de neumonía. Los episodios de neumonía son importantes para el diagnóstico ahí. Varón de 40 años refiere, hace 3 años, dolor retroesternal y pirosis, ¿no? Sin pérdida de peso ni anemia. ¿Diagnóstico? Sí, ¿no es cierto? Los dos síntomas típicos. Esta es una pregunta de un examen de San Marcos del año pasado. Así que miren qué fácil está. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico para reflujo gastroesofágico grave? Sí, ¿no es cierto? Una funduplicatura que puede ser de Nyssen o las variantes que ustedes quieran.